La primera vez que Dios envió al profeta Elías, un mensaje libero de la muerte de siete mil En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías Serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías Un pueblo gentil como la viuda de Zareta obtendrá libertad Y aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas Y aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisioneros de Claudio y Cari entre dos pensamientos Sacando de escena el Nicolaismo y Bala mismo Y después de la gran sequía por causa de Acap y Jezabe Traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía Y mi pueblo nunca más será avergonzado Y aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas Y aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas La primera vez que Dios envió al profeta Elías Su mensaje liberó permanente de siete mil Una quinta vez que Dios enviará al profeta Elías Serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías Un pueblo gentil como la viuda de Zarepta Obtendrá libertad Y aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Hacia la fe de los padres de Pentecostes Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas Y aquí Dios envió al profetas Y aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisioneros de Claudicar entre dos pensamientos Sacando de escena el nicolaismo y bala mismo Y después de la gran sequía por causa de Acaf y Jezabel Traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado El aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas Y aquí Dios envió al profeta Elías Y aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas ¡No! Por fin de ello Tanto es que el corazón no se volve a un marco